Altas presiones predominarán esta semana en el país, generando lluvias dispersas por las tardes y las noches en el Caribe Norte y Sur, así como en la parte de Río San Juan, lo indican los pronósticos de los expertos del INETER. Sin embargo, la zona norte, la zona central y las regiones del Pacífico van a permanecer siempre con lluvias aisladas y estas lluvias estarán presentándose principalmente los días miércoles y jueves, cuando posiblemente nos estará afectando una vaguada que sea la que pueda producir esta lluvia. Los otros días de la semana serán predominantemente soleados. Las temperaturas estarán ascendiendo con registros de 35 grados en la ciudad capital e igualmente en las zonas occidentales y en el resto del territorio manteniendo entre 32 y 34 grados. En la ciudad de Juigalpa se reportó el día sábado una temperatura de 36 grados, esto significa que superó ligeramente a la norma histórica del mes de septiembre. Las condiciones del mar están navegables con olas de 1.5 metros en ambos litorales. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.